y voy a poner poquita azúcar este lo hacíamos mucho allá en la casa me acuerdo mucho de mi mamá así nos lo preparaba con leche del clavel la leche evaporada le ponen aquí ponen crema su gusto si gustan pero esto nomás va con leche evaporada yo le voy a poner mis de perro y listo un antojo rico y nutritivo prepárense te los recomiendo este postre lo pueden hacer con manzana como que ustedes gusten a mi me gusta su plátano le agregué la nuez como les dije pero ustedes pueden hacérselo con su fruto o ponerle más cosas aquí ya sea pasas nuez o así solo como que ustedes gusten o almendras lo que quieran o mezclarlo con otra fruta como la fresa o o o o o o o